Ya está identificado uno de los dos hombres que fueron asesinados a balazos durante la tarde del pasado lunes en la colonia Felicitas del Río, aledaña al asentamiento Villa Universidad en Morelia. Comentaron contactos allegados a las autoridades policiales. El susodicho respondía al nombre de Felipe G., de 36 años de edad, quien había quedado dentro de un automóvil de color verde eléctrico, el cual estaba aparcado sobre la calle o campo. Del otro graveado solo se supo que le apodaban el Chupón, quien falleció cuando era canalizado a un hospital para su adecuada atención médica. Hasta el momento se ignora el móvil del atentado y el paradero de los perpetradores. La Fiscalía General del Estado continúa con las diligencias del caso a efecto de esclarecerlo, informó Paré 113, Luzma Cervantes.